La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato determinó que Berta Muñoz, Secretaria Técnica del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Municipal de Irapuato, esté obligada a ofrecer una disculpa pública, pero también le iniciarán un procedimiento disciplinario al funcionario que, ordenado por esta mujer, tomó las fotografías de los agentes cuando estos dejaban su muestra de orina para las muestras antidoping. Así lo dio a conocer Raúl Montero, subprocurador regional de Derechos Humanos en Irapuato. A pesar de que fueron varios los elementos de policía afectados, solo uno presentó una queja formal, otro acudió como testigo. La misma Berta Muñoz fue cuestionada sobre este hecho y a pesar del pronunciamiento de la Procuraduría de Derechos Humanos, dijo que por parte de la Contraloría ya está libre de culpa, porque se acreditó que no dio la orden. Esto dijo la funcionaria policial en Irapuato. No hubo fotografías a las partes nobles. Hubo fotografías que sí, incomodaron a los elementos o a las oficiales de Policía Municipal que se inconformaron y pusieron su queja, pero bueno, esto quedó en manos de Contraloría. A mí se me exime de responsabilidad porque quedó acreditado que yo no di la orden, que las órdenes que yo di para el trabajo que se estaba haciendo como observador dentro del proceso de promoción, era muy diferente a las acciones que se tomaron en ese momento por otras personas. Bueno, ahí tiene este escandalito en Irapuato el alcalde.